Bienvenidos a Occidental Image y hoy a petición de uno de los patronos del canal vamos con la crítica de esta película de Países Bajos, que es una coproducción con Francia, llamada Spore Laws, como se llamó en inglés The Vanishing, en español Desaparecida. Película de George Sluizer o Sluizer, que lo pronunciaremos en español, del año 88 y que bueno, para mí es una de esas películas de, no exactamente terror, pero thriller psicológico coqueteando con el terror, más importantes que hay, más interesantes que hay, una de las películas más escalofriantes y terroríficas, horroríficas que te puedes encontrar, a pesar de que no es de género terror, exactamente. Pero bueno, déjame que me explique, vamos por partes. Bueno, esta película se hizo en el 88, básicamente la película más conocida de este director y bueno, fue por la que más fama internacional consiguió, este ha dirigido en un montón de países. Fue un director tardío que empezó creo que con 34, 37 años a dirigir y bueno, tal fue el éxito de la película que años después le financiaron un remake en Estados Unidos, que hizo él mismo, ¿no? Que se llamaba, pues eso, The Vanishing, desaparecida y en ella aparecían, pues, Jeff Bridges, Sandra Bullock. Un poco lo mismo que hizo Haneke con Funny Game, ¿no? Es decir, básicamente copió su propia versión original de la película, aunque el gran pecado de ese remake es que, aunque en esencia se mantiene igual y el arranque de la película es idéntico, cambia el final. Y es un pecado cambiar el final, porque el final se cambió en servicio de la espectacularidad más comercial de Hollywood. Y en pos de no crear un final tan amargo, y eso yo creo que es un grave error, porque el final de la película Sporlus es de un valor incalculable. No se le tiene que cambiar ni una coma de lo bueno que es. Pero también entiendo que genera mucho rechazo entre el público casual, porque es uno de esos típicos finales que es que está hecho para que te disguste, ¿no? Entonces, claro, tú dirás, bueno, pero ¿qué director quiere disgustarte con una película suya? Ya, pero es que el fin de la película va más allá de ser simplemente una cinta de entretenimiento, ¿vale? Todo lo que vemos en esta película es ficción, estaba adaptando una novela, pero es arte imitando la realidad en el sentido más estricto de la expresión. Porque todo lo que se describe en la película es tan real, tan costumbrista, que es que es exactamente igual a tantísimos casos de desapariciones, ¿no? Que hemos visto en la vida real. Y esto es lo que más asusta del film. El villano de la película, ¿vale? No es un monstruo en el sentido artístico en el cine de la palabra. Es decir, no es un pirao que vive ahí en una cabaña en un bosque, que tiene todo lleno de mierda, que está ahí siempre con la televisión encendida pasando programas antiguos, y que tiene trozos de gente en el congelador, y que es un tío feo o deforme, y que habla mal, y que... O sea, no. Es que el antagonista de la película, el villano de la película, es tan jodidamente anodismo, tío. O sea, en pocas películas he visto un villano que me ha dado tantas ganas de reventarle la puta cabeza como el de esta película. Una cosa increíble. ¿Sabéis por qué? Porque se siente tremendamente real. No es de estos villanos molones que dices, es el malo, pero como que, oh, qué carisma, ¿no? O, oh, hostia, pues hay hasta cosas en las que coincido con él, ¿no? Lo que dice a él, esas cosas en las que dice, me jode decirlo, pero él tiene razón. Un villano así tipo Magneto, ¿no? Un villano así tipo, yo qué sé, el asesino de Seven, ¿no? Que hace algunos alegatos que dices, un Tinteli. Que en ciertos aspectos tiene como ciertas cosas dignas de admirar de él, ¿no? No, 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 no. O sea, es un prototipo de persona completamente despreciable cuando conoce realmente lo que es, pero que en apariencia es un tío normal. El perfecto vecino, el padre ideal, tiene dos hijas, el marido comprometido. Es decir, la última persona de la que sospecharías. Un verdadero sociópata integrado, ¿no? Y esto es lo que da más miedo de la película. Que constantemente tienes la sensación de decir, joder, el peligro está en cualquier lado y no te esperarías que vaya a venir algo así de una persona. El típico cliché de que cuando pasa algo, alguien mata a alguien, alguien secuestra a alguien, alguien hace alguna barbaridad. Y hablan con los vecinos y dicen, era una persona normal, siempre saludaba, súper amable. Y dices, ¿cómo ha sido posible de hacerle esto? Pues a su familia, o a su amante, o a quien sea, ¿no? ¿Cómo es posible? Hay tanto sociópata y psicópata oculto, integrado en la sociedad, haciéndose pasar como una persona perfectamente normal y funcional. Y esto es lo que más asusta. No siempre el prototipo de psicópata, de asesino serial, de secuestrador, de violadores, o mujer, ¿no? Asesina, tal, es la persona marginada de la sociedad, que ha tenido una infancia difícil, traumática, que sufría abusos, que tiene problemas o desequilibrios mentales, que le es difícil funcionar con corrección, interactuar con otras personas, ¿no? A veces son aquella persona de la que menos sospecharías, aquel cine encantador, un familiar tuyo. ¿Qué dirían las hijas del villano en la película si supieran lo que ha hecho? Dirían, ¿mi padre? ¿Cómo puede ser? Es un monstruo. Esto es lo mejor de la película. Que se aleja completamente de todos los tópicos y clichés. Además, no te oculta la identidad del villano, te la muestra desde el principio. Pero el gran hándicap, el gran qué de esta película, no es quién es el asesino, es qué ha hecho el asesino. Ni siquiera por qué lo hace, porque eso también se responde en cierto punto de la película, en la segunda mitad. Pero el qué ha hecho es el kit de la cuestión. Y al final, eso es lo que mueve y hace que la película avance más allá del simple secuestro. Y es una película que también trata sobre la obsesión. La obsesión enfermiza de una persona por encontrar respuestas desesperadamente. Al punto de volverse completamente loco. Al punto de no poder tener una vida normal porque está obsesionada con responder a esa pregunta. Una pregunta que siempre la atormenta. Que siempre está detrás de su cabeza. Que siempre sale a flote en toda la situación. Que cada pequeño detalle de la vida de esa persona le remita constantemente a esa pregunta. Y eso es lo que le pasa al, digamos, héroe de la película. Es decir, el novio de la chica desaparecida. Bueno, hay partes que habla de ella como esposa, luego novia, luego dice amiga. Pero desde luego se nota que tenía un vínculo efectivamente como de pareja con la chica. Y ese chico, Rex, que va en busca de Saskia, es al final el reflejo de lo que nos pasaría a todos si perdiéramos a la persona que más queremos en nuestra vida en las circunstancias que se describen en la película. Es decir, cuando no hay un sospechoso habitual, cuando no hay un móvil, entre comillas, razonable, no es por dinero, no es por prestigio, no es por venganza. Entonces, ¿qué es? Claro, te puedes ir por la tangente y decir, bueno, al final el perpetrador del crimen no es más que un individuo enfermo que quiere satisfacer sus más bajos instintos y está dispuesto a cometer una barbaridad de tal magnitud que podría dejar de perplejo al 99% de la población. Una persona que aparentemente lo tiene todo, pero como tiene este problema hay algo genuinamente malvado en su interior y necesita satisfacerlo. Ningún otro bien o placer mundano que a una persona del común nos puede satisfacer le llena por dentro y va a estar a la caza de esa oportunidad y cuando la suerte le ponga esa oportunidad por delante no la va a dejar escapar y va a pasar esa línea que ninguno de nosotros, personas normales, funcionales, pasaríamos. Sería una línea que solo podríamos pasar por lo más sagrado, por salvar a alguien que queremos, por salvar nuestra vida o arreglar nuestra vida, por venganza. Pero habría una motivación que entre comillas el grueso de la población podría percibir como legítima en cierto punto. Incluso habría gente que diría, no estoy de acuerdo, no hay que recurrir a la violencia, pero lo entiendo. O sea, puedo llegar a empatizar con la idea. Ese es un poco el hándicap de la película. Y la pareja protagonista es una parejilla normal. Es muy interesante como la película además nos despista. Porque cuando empieza la película ellos van viajando con su cochecito y se quedan atrapados dentro de un túnel porque se quedan sin gasolina. Un túnel oscuro, de carretera, de la montaña. Entonces él tiene una discusión con ella y la deja sola en el coche. Y él se va a buscar gasolina, claro, caminando, imaginaos lo que puede tardar. En ese contexto nosotros pensamos, ¿a qué va a ocurrir el secuestro? Es decir, en esa situación peligrosa, que tú sabes que es peligrosa, estás en medio de un túnel oscuro, una chica sola, está a punto de caramelo para que venga un perturbado y le haga algo. Porque no hay nadie mirando. Es un contexto en el que no hay seguridad. Cuando él vuelve al coche, el coche está vacío. Se teme lo peor. Pero cuando avanza por el túnel descubre que ella lo está esperando al otro lado. No ha pasado nada. Curiosamente, cuando llegan a un lugar, en una estación de servicio, en una gasolinera, que está repleta de gente, a primera hora de la mañana, a plena luz del día, cuando hay miles de personas mirando, un sitio en el que te sentirías lo más seguro posible, porque hay muchísimos testigos. Entonces es cuando a la chica se la traga la tierra. Claro, este inicio en la película te descoloca completamente. Y ahí te das cuenta que no me gusta la idea, entre comillas, que tiene mucha gente de vivir acojonado, de vivir con miedo, de ver peligros en todas partes. Así no se puede vivir. En cierto modo, tienes que asumir los riesgos de la vida. Algunos lo hacen hasta los más poderosos extremos. Se tiran en palacaídas, escalan montañas, se van a ir a la selva, o se van a sitios que saben que son peligrosos, lo que sea. Y otros son más prudentes. Bueno, aunque saben que hay cosas que entrañan un riesgo, pues quizá la mayoría somos así, pues, bueno. Puedes coger un avión y te puedes matar. Pero no por eso dejas de viajar. O en un coche. O cruzas la calle y te pueden atropellar. No puedes vivir acojonado en tu casa. En tu casa habría peligros, ¿no? Entonces, te das cuenta que la película te manda una advertencia. Que no hay que pecar de exceso de confianza. No hay que bajar la guardia. Sobre todo cuando al final de la película se nos revela cómo ocurre el secuestro. Te das cuenta que es por ingenuidad. Y ojo, esta película es de los 80, pero levantó un gran revuelo. ¿No? Y se te ponen los pelos de punta cuando piensas que en la vida real, casos así hay, no decenas, o cientos, miles. En Europa hay muchísimas desapariciones. La gente de Hispanoamérica me dirá, boh, esto no es nada. Bueno, teniendo en cuenta lo pacífica que es Europa, sorprende terriblemente con... Porque, claro, yo entiendo a veces el argumento de gente de Hispanoamérica que vive en países chungos. Pero, claro, por otro lado yo os digo que penséis, bueno, pero vosotros sabéis cómo es la autoridad, la ineficiencia de las instituciones, la corrupción de la policía. Que los crímenes no se investigan. A los criminales no se les persigue. Que todo se arregla con dinero bajo la mesa. Pero en Europa no es así. Al menos no tanto. Hay algunos grados de corrupción, de inoperancia, pero en general las fuerzas policiales, las fuerzas y cuerpos de seguridad son muchísimo más capaces y eficientes. Y aún así ocurren estas cosas. Es que esto es lo que da más cambio. No sirve la excusa de decir, bueno, es que estás en un país peligroso, ¿qué te esperas? No, no. En España, que tradicionalmente ha sido uno de los países más seguros de Europa, hay más de 12.000 desaparecidos que a día de hoy no se ha vuelto a saber nada de ello. Pero os hablo de personas que desaparecieron no hace un año o dos, 10 años, 15 años, 20 años, 40 años y no se ha vuelto a saber de esa persona nunca. Nunca ha habido muchos casos sospechosos, un detenido. Personas que tú lees en los medios los casos, parece eso mismo, que se los ha tragado un agujero en la tierra. Personas que salieron un día por la puerta de su casa, se despidieron de sus familiares para ir a hacer sus tareas, cruzaron la esquina y nadie se volvió a saber de ellos. Abducidos completamente. Niños, mujeres, hombres adultos. La película lo hace con la figura, una de las figuras que podemos decir más vulnerables en la sociedad, una mujer joven, sola, pero no, no, si miras la lista de desaparecidos hay gente de toda condición y de todo estado, estilo. O sea, una cosa espeluznante. Y eso es lo que te da más miedo, como en la película. Tantas personas que han cometido estos crímenes, que Dios sabe qué han hecho con esas personas, estarán vivas, no lo estarán. El sufrimiento atroz que me han padecido las víctimas. Porque luego cuando se han destapado algunos de estos casos, se han encontrado a las víctimas vivas o muertas o se han detenido a los sospechosos, se ha revelado que las muertes han sido verdaderamente terroríficas. Entonces piensas en todos los casos que no se han resuelto, que no ha habido un sospechoso, que no ha habido un culpable y piensas, estas personas han hecho su vida sin ninguna consecuencia. Han tenido una vida completamente normal. Jamás han pagado por lo que han hecho. Y podrían estar a tu alrededor. Podrían ser aquel electricista que viene a mirarte en la lavadora en casa, el comerciante de enfrente que te vende el pan por la mañana, aquel empresario que lo ves yendo en el coche a la oficina, aquella chica que la ves vendiendo en el mercado y no tienes ni puta idea. A lo mejor conoces, la saludas, te cae bien te hace reír y piensas, ¿qué tío o qué tía más simpática? Y son unos enfermos y unos psicópatas y tú no lo sabes. Esto es lo que yo creo que mejor transmite esta película. Y luego también el lado de la víctima. O sea, no de la víctima, de los allegados de la víctima que sufren lo indecible y tienen que pasar lo peor por decir no sé qué pasó con esta persona, no sé qué pasó con mi novia, no sé qué pasó con mi hijo, no sé qué pasó con mi padre. No sabes cuál fue su final porque yo sé que esto que voy a decir va a sonar muy duro, pero es la verdad. Cuando al final se descubre un cadáver y se sabe que esa persona murió aunque fuera de una manera horrible por lo menos los familiares, los más allegados, los amigos por lo menos pueden decir sé que está descansado, sé que falleció, ya no tengo que llorar a esperar que vuelva. Entonces va a tocar pasar el duelo y decir sé que nunca más lo voy a volver a hablar. Que aquel día fue el último día que lo vi. Pero al menos te queda entre comillas la tranquilidad en la mente, no la paz mental pero la tranquilidad de decir vale, terminó y quizá el culpable pagó las consecuencias. Pero qué pasa con todos aquellos que no reciben un está aquí, lo hemos encontrado. La incertidumbre, ¿os imagináis lo que tiene que ser eso? O sea, yo estoy seguro que el dolor de encontrar a un hijo, a un hermano, a una madre, a una esposa muerto a manos de uno de estos psicópatas tiene que ser indecible. Uno de los dolores más grandes que puedes experimentar en la vida. Pero ni siquiera tener el consuelo de decir estuvo aquí, fue esta persona, pasó esto. O el consuelo de poder decir pues está muerto. O sea, tener la certeza. Porque el ser humano necesitamos, tenemos este deseo irrefrenable de siempre querer dar una respuesta a todo. Nos duele y nos perturba enormemente la incertidumbre, el decir no lo sé o no lo entiendo. Al menos cuando te ponen en el sino enfrente y dicen no, pues era un psicópata, es un desequilibrado mental, lo mató porque tiene pues yo que sé, una patología o porque pues yo que sé, porque pues es un violador y o sea, dices vale, ha sido por esto y por esto, es doloroso, es injusto, es terrible, pero sé quién ha sido, sé qué ha pasado y sé que se ha terminado. Al menos para mi familiar o para mi amigo, pero cuando no sabes nada, cuando no le puedes poner ni un rostro al culpable, cuando no sabes ni siquiera si cómo fueron los últimos momentos de esa persona, si vivió más tiempo, menos tiempo, esa incertidumbre, de eso habla esta película, es que tiene que ser desgarrador. Y cómo lo lleva el personaje de Rex en la película es sinceramente vital, o sea, real y no puedes evitar tener esta sensación de compasión infinita con esta persona. Tengo que reconocer que la película en la segunda mitad hay algunos puntos en los que patina a nivel argumental, pero aún así diré que entiendo a qué efecto quería apuntar la película y desde luego que lo consigue. Hay mucha gente que detesta el final, pero es que señores, es que es un final que está hecho para que lo detestes. ¿Me entendéis? O sea, te quiere enseñar algo. Es una película que no está hecha con la finalidad de decir sé que esto es una ficción y por lo tanto me tomo ciertas licencias y pongo cosas que sé muy probablemente que en la vida real rara vez ocurren o que a lo mejor quizá no han ocurrido nunca, pero a nosotros nos gusta pensar que sí. esta película no hace eso. Las interpretaciones son sólidas y la película aunque es muy simple en su mecánica pues consigue ubicarte bien y os lo digo pone los pelos de punta en muchos momentos. El final de la película es terror en estado puro y hay gente que le dice esto y se piensa que va a haber yo que sé una especie de hostel a la europea. No. No va por ahí. Es algo psicológico. No es visual. No es una película con violencia, sangre. No. No va por ahí. Es algo de hecho mucho más profundo. Y si tienes personas que te importan y a las que les importas familia, amigos solo si te planteas solo por un segundo que esto les pudiera pasar a ellos te das cuenta del peso que tiene esta película. Sinceramente no es un obra maestra pero le pongo un notable solo por el efecto que consigue. Sin artificios, sin peras limoneras y sin el final americanado que tiene el remake. Os digo una cosa. Si sois sensibles, si no tenéis mucho estómago y sobre todo si habéis vivido una situación como la de la película en vuestra vida no explícitamente que os haya pasado a vosotros con un familiar o amigo pero que hayáis tenido un caso cercano en vuestro entorno os recomiendo de hecho que no veáis la película o por lo menos si no habéis hecho un duelo correcto porque es muy dura de ver os lo digo es muy real pese a la crueldad inequívoca del film es una película honorable respecto a mostrarnos una realidad que muchas veces no queremos ver así que yo os recomiendo muchísimo la película la vi hace años y joder una de estas que se te quedan en el coco yo sé que mucha gente habló de ella y la vio porque se difundió siempre que la película supuestamente fue la película que más miedo le dio al maestro Stanley Kubrick pero a ver yo al margen de eso os diría que este rumor al final lo difundió el propio director de la película o sea que a ver qué veracidad le podemos dar a eso que pudiera ser verdad y lo entendería para mí esta película da más miedo que The Shining Viernes 13 Aliens por lo real que es pero bueno a criterio de cada uno yo os digo vedla porque realmente os parezca bien ver algo que parece casi documental sobre bueno una ejemplificación de algo que desgraciadamente se vive año tras año situaciones para las que la gente no encuentra consuelo y situaciones que quedan sin castigar así que es dura pero es necesaria como he dicho otras veces con otras películas dura pero tremendamente necesaria comentar en spoilers que la idea del villano es interesante como sortea todos los tópicos un tipo que tiene una vida ejemplar no ha sufrido abusos en la infancia no ha sufrido bullying no ha sufrido algo similar a lo que él va a hacer que él mismo reconoce que es un sociópata y lo dice y que sabe perfectamente que lo que hace está mal pero es que él lo dice lo hago porque tengo que hacer algo malo eso ha estado siempre dentro de mí y lo expone con el ejemplo en el que él salta del balcón con esa reflexión o razonamiento de como no hay blanco sin un negro pues hago lo que no estaba predestinado a ocurrir y digo que podría tener una vida perfectamente normal se casa tiene dos hijas es un monstruo y es muy interesante porque muy pocas películas te muestran como en esta película que no es una especie de monstruo con piel de humano porque luego vemos escenas en las que él es amable es simpático vemos una escena en la que salva a una niña de ahogarse en un río es decir como si fuera un héroe claro tú verías eso en esa persona y dirías wow qué tipo más envidiable hacer eso no te exime de ser una mala persona las malas personas hacen cosas buenas a veces el malo no es malo todo el tiempo eso lo entendemos algunos actúan más por interés personal pero luego hay otros que a veces actúan de forma desinteresada es decir un tío que es un asesino y que ha matado puede un día ver como se le cae la cartera a un hombre y decirle señor se le cayó la cartera y realizar una buena acción pues claro que sí o sea eso es lo más interesante del fin y ver cómo practica no dar esta imagen de que el sociópata o el psicópata es una especie de mente maestra esta especie de mito de películas tipo el silencio de los corderos con Aníbal Lecter o John Kramer con las películas de Sao de una especie como de genio que usa su inteligencia para el mal sí ha habido psicópatas que van por este derrotero pero no el tipo es patoso el tipo es torpe necesita practicar lo que va a hacer no le va a salir bien a la primera porque al ser malo ya tiene como una especie de virtuosismo para hacer el mal es una lectura errónea que se hace muchísimas veces en el mundo del arte en los libros en las películas y aquí vemos clarísimamente cómo el tipo prepara su acción y fracasa muchas veces nunca consigue llevarse a esa mujer al coche hasta que se le presenta la oportunidad con Saskia y realmente lo consigue no por hacerlo mejor sino porque ella peca de ingenua y se le pone muy a tiro el corderito inocente es ella la que inicia la conversación con él le sigue el juego y claro a plena luz del día es que quién va a pensar también que le va a pasar eso y llega un momento muy interesante cuando va a entrar al coche con él y él le dice entra para venderle supuestamente esos llaveros y ella se queda dudando y en ese momento es cuando se le enciende la luz que a todos se nos enciende si tenemos un mínimo grado de sensatez y de maludez de decir cuidado aquí hay una situación peligrosa cuidado porque esto me puede poner en una situación vulnerable y exponerme y ella duda en ese momento y ahí viene el momento clave cuando ella ve en el salpicadero del coche la foto del señor con sus hijas y su esposa y en ese momento baja la guardia porque erróneamente piensa a es un hombre de familia es un señor normal es decir descarta que sea el prototipo de pirado del cine que he comentado antes tío raro que vive ahí aislado entre la basura que es un maníaco solitario cae en ese error y por ver y por ver la foto entra en el coche y se acabó es el mayor error que comete el tipo no podría haberlo hecho fuera del vehículo sin que lo vieran por lo menos ya está igual que el corderito abriéndole la puerta al lobo porque ha enseñado la patita blanca por debajo de la mesa y esa escena cuando el tipo le echa el químico en plan cloroformo y la droga la duerme para poder llevársela esa escena está tan bien hecha tan bien interpretada especialmente por parte de ella que es estremecedor es que parece un secuestro de verdad el dolor en sus ojos el miedo el terror ese grito ahogado que suelta porque sabe lo que va a venir es uno de esos momentos que yo a veces pienso que llega en la vida de muchos de nosotros desgraciadamente a todos nos gustaría morir de viejos en un lecho pacíficamente desgraciadamente eso no ocurre la mayoría de las veces desgraciadamente a veces nos llega la hora y si cruzas la calle y te atropellan y mueres en el acto pues quizá no te des ni cuenta si estabas de espalda ni siquiera verías venir la muerte no verías venir el coche se apagaría todo y ya no tendrías esos instantes de sufrimiento de decir se acabó pero cuando el tipo la está drogando y ella se da cuenta al olerlo que empieza a perder el conocimiento que en ese momento entiende que la va a dormir y obviamente no le va a hacer nada bueno ese rostro esa expresión de horror ese grito ahogado es el estertor de la muerte como ella en ese instante se da cuenta que se acabó que va a morir y que no puede hacer nada por evitarlo es decir como tiene que ser darte cuenta que que te ha llegado la hora y que estás completamente en manos de la muerte en ese en ese caso en las manos del asesino os imagináis el pavor absoluto que tienes que sentir el pánico está tan bien hecha esa puta escena la interpretación de la chica es tan brillante es que parece que la está secuestrando de verdad os lo puto juro además lo hace fenomenalmente bien como pasa de de estupor a terror a pánico y luego como va perdiendo las fuerzas y además lo hace muy bien como ese momento en el que bizquea levemente antes de perder el conocimiento como ocurre a la gente cuando va a perder el conocimiento y digamos que deja caer a peso muerto su cuerpo sin teatralidad sin artificios sin ningún tipo de fanfarria cinematográfica y empieza esa música tan triste es de verdad es para llorar esa escena siempre desde que vi la película se me quedó aquí grabada a fuego gente que dice no lo que más miedo da es un alienígena es un serial killer de un slasher son los zombies son los vampiros es un fantasma es un espíritu es el diablo pero todas estas cosas que a veces forman parte de lo sobrenatural de lo esotérico como se pueden comparar entre algo terrenal y real que tenemos prueba fehaciente de que ocurre yo nunca he visto un pánico generalizado por un fantasma o por un monstruo porque la mayor parte de la gente en el mundo aunque podamos ser un poco más creyentes o poco escépticos todos yo creo que sabemos poner la línea en distinguir realidad e imaginación todos sabemos que nos costaría mucho más creer que apago la luz y hay un fantasma en la esquina de mi cuarto a que ha entrado un asesino a matarme todos por eso para mí esto es mucho más terrorífico que cualquier película de monstruos alienígenas lo que sea yo creo que al final es cosa de madurar y ver el mundo en el que vives vivir vivir es una cosa maravillosa el mundo tiene cosas maravillosas pero también vivimos en un mundo a la par en crueldad en injusticias y en en lo malsano un mundo corrompido muchas veces y no puedes evitar pensar que todo eso bueno te lo pueden arrebatar de un momento a otro de forma completamente injusta aleatoria sin que hayas hecho nada malo sin ni siquiera que hayas provocado algo aunque luego sea desproporcionado el castigo digamos te puede tocar a ti simplemente a veces por estar en el sitio incorrecto en el momento equivocado entonces yo yo me acuerdo que cuando yo era niño a mí las películas que más miedo me daban eran la de monstruos la de fantasmas la de alienígenas y las de asesinos psicópatas eran las que menos me espantaban porque claro siempre pensabas bueno al fin y al cabo es otro ser humano como tú siempre hay elementos para luchar contra lo que es real pero claro contra un fantasma o un alienígena superpoderoso siempre estás indefenso pero pasan los años vas creciendo y te vas dando cuenta que la realidad es la realidad y la ficción es la ficción y al final me acaban dando mucho más miedo estas historias con asesinos con violadores con secuestradores con psicópatas que películas que tienen monstruos alienígenas o seres de fantasía y Sporlos es una de esas películas que mejor da en el clavo hablando del final de la película parece un poco apresurado el hecho de que el asesino quiera mostrarse ante Rex directamente muchos han acusado esa parte de la película de ser demasiado irreal ¿cómo el asesino va a exponerse de esa manera ante la persona que más ganas tiene de atraparlo más que cualquier policía o detective y se la va a jugar solo para probar un punto y torturar un poco más psicológicamente a Rex porque al final Rex no tenía nada contra el asesino no sabía nada de él nada si no hubiera hecho nada jamás lo hubieran atrapado ¿por qué exponerse? la propia película te lo explica él quiere probarle un punto y sabe como es un sociópata que puede manipular a Rex para que le siga el juego porque sabe que Rex está obsesionado con saber la verdad que hay algo que va más allá de el sentimiento de venganza el deseo de vengarse del asesino y secuestrador de su amada hay algo que va más allá del sentimiento de justicia y es el morbo y la curiosidad por saber qué le ocurrió a la chica de sus sueños porque luego vemos que intenta tener otra relación con otra mujer pero no es capaz Saskia siempre está ahí y la otra chica se retira harta de ser la sombra de Saskia sin reproches entiende su dolor y que es algo que muy difícilmente va a poder sacar de su mente y de su vida pero se hace a un lado porque al fin y al cabo también tiene que pensar en ello no puede estar con una persona apoyada únicamente en la lástima y en la compasión por mucho que le quiera entonces es tan descabellado que si apareciera esa persona lo mataríamos a golpes ahí mismo o lo entregaríamos a la policía y si esa persona luego no diría nada ha pasado tantas veces que han encontrado a los culpables hay indicios de lo que pasó o los culpables han confesado pero solo en parte sin dar detalles sin decir cómo mataron a la persona dónde está el cuerpo un caso que se me viene a la mente yo creo que a todos los españoles que veáis inequívocamente es el de Marta del Castillo con el cuco y toda esta panda a día de hoy la familia sigue sin poder llorar a su hija en un ataúd a la chica en un ataúd sí se sabe que ellos fueron los culpables pero nunca han dicho exactamente qué pasó han dicho vale pasó así así todos han dado a la misma versión no luego se acusaban entre ellos nunca han dicho dónde estaba el cuerpo quizá lo hayan olvidado incluso no descartaría esa opción no lo sé no estoy en la mente de esos subseres pero piensas es exactamente lo mismo de lo que habla esta película el deseo de saber de los familiares de los padres de esa pobre chica que le han estado llorando todos los días que han estado años dejando la puerta abierta esperando ver la silueta de su hija entrar por el marco y no han recibido nada no han podido llorar un ataúd no han podido volver a ver nada de su hija nada aunque sea un hueso es tan descabellado pensar que Rex entraría en ese coche quizá Rex pensaba en algún momento someter al otro esa parte yo creo que no tiene nada de descabellado lo que sí es un poco más pillado por los pelos es cuando ya bebe el té con el somnífero pero me gusta la sintonía que tiene el final el mal triunfa el héroe el bueno de la película Rex nunca hace justicia nunca venga a Saskia nunca puede ver qué ha pasado con ella de hecho nunca sabe qué pasó la muerte que le da el asesino a Rex es la más cruel y despiadada de todas de las que he visto en películas de las peores desde luego sin infligir ni una gota de dolor físico ni siquiera un pellizco nada y no lo digo porque lo entierre vivo y el tipo se asfixia agónicamente en un ataúd bajo tierra gritando como un loco sin que nadie sepa nunca qué ha pasado con él igual que pasó con Saskia corriendo el mismo destino que ella pero me refiero a que cuando él despierta en el ataúd se da cuenta de que nunca va a saber la verdad que lo ha engañado que qué puede haber más horroroso que rozar con la punta de los dedos la verdad haberte quedado un centímetro de ella y que te la quiten de delante es decir no haberse topado nunca con el asesino y no haber sabido nada hubiera sido tremendamente cruel pero haber visto al asesino poder haber hecho justicia haber estado a punto de saber qué le había pasado a su amada tocarlo con la yema de los dedos y fracasar en el en el último milímetro infinitamente mucho más despiado del cruel y por eso odio el final como todos pero lo adoro también porque está hecho específicamente concretamente para eso no te quiere dar ningún consuelo no hay una gran batalla final como ocurre en el remake no el mal triunfa el héroe pierde el mal nunca es purgado el mal nunca es castigado el cabrón del asesino seguirá teniendo una vida perfectamente tranquila y normal todo el mundo seguirá pensando que es una persona envidiable y la respetarán y las víctimas nunca recibirán consuelo jamás qué final más horroroso puede haber que este de verdad la gente piensa en un monstruo entrando por la puerta comiéndose al héroe o yo creo que esto es para más allá del horror de verdad es tal cual cuántos casos en la vida real no quedan sin castigar nos gusta siempre pensar que el mal va a ser purgado pero en la vida real muchísimas veces no es así y hay gente que ha sido tremendamente cruel no hace falta que vayas a matar a secuestrar o a violar no no a agresiones físicas a difamaciones bullying cualquier cosa tantas personas que hacen eso a lo largo de su vida y jamás reciben un castigo y que viven vidas largas cómodas rodeados de gente que les quiere y mueren de viejos tranquilos con una sonrisa en el rostro eso sí es injusto eso sí es cruel y el final de esta película es exactamente eso ni milongas cinematográficas ni nada no hay consuelo esto no es un cuento para terminar como todos deseamos que terminen estas historias no es la vida real y esto ocurre también sí muchas veces se atrapa al culpable pero otras tantas no y pasarán cientos miles millones de años y nunca nadie sabrá la verdad eso es lo más terrible de todo esto y lo que más miedo da de todo esto y me gusta ese plano final de los dos árboles dando a entender que el asesino entierra a Rex justo al lado de donde enterró a Saskia y que de algún modo descansaron juntos pero corrieron exactamente el mismo final hay gente además me gustaría añadir antes de terminar que ha manifestado que que es un poco insípido que el villano de la película y de la novela al final lo único que hiciera lo único no es que sea poco grave pero lo único que hiciera con Saskia fuera enterrarla viva y es erróneo este pensamiento la película lo deja claro en un momento en un diálogo cuando Rex está hablando con el asesino este le dice él le pregunta ¿mataste a Saskia? ¿está muerta? y la respuesta que le da el asesino es muy clara lo que le hice fue mucho peor que la muerte ya está ya te ha dado la respuesta claro que le hizo algo no simplemente la durmió y la enterró en un ataúd y ya está por el hecho de hacer algo malo no la gente malinterpreta esa línea del villano de ese deseo de hacer algo malo o algo incorrecto o algo que no estaba programado o predestinado a ocurrir como cuando salta del balcón siendo joven no está hablando de que la secuestre y la mata por el hecho de hacer algo malo porque él piense que hacer algo malo sea el secuestro y enterrar a alguien vivo en sí no, no, no a lo que somete a Saskia es algo terrible él lo dice mucho peor que la muerte pero al igual que Rex no sabemos nunca qué es que eso es otra de las grandes virtudes del final el director te deja a ti al igual que Rex con el mismo desasosiego de no llevarte ninguna respuesta de no tener ni siquiera la satisfacción antes de que finalice todo antes de que muera Rex de decir ocurrió esto no mostrártelo pero por lo menos que te lo narre ¿no? alguien ¿no? la película te castiga de la misma forma que castiga a Rex sin dar una respuesta clara da un brochazo gordo cuando dice eso de peor que la muerte pero no nos dice qué es pero para mí es interesante e importante que la película termine así porque la película podría haber caído muy fácil en el morbo de enseñarte la gran escena enferma final ¿no? o alguna imagen tipo Megan Miss Missy pero no no esta película no cae en eso no es una película hecha para escandalizar visualmente para poner una escena grotesca y que todo el mundo se tire de los pelos tipo a Serbian Film esta película juega en otra liga mucho más formal y elegante se tiene que decir en cierta manera yo creo que ese es el gran acirto del film el horror no es ver qué le pasó a Saskia el horror es no saberlo nunca y eso yo creo que hace que esta película pase de un seis a un notable en fin me he enrollado a la hostia yo ya sé que esta es una de esas reseñas que no le interesa a casi nadie que casi nadie va a ver el vídeo entero pero yo creo que he hecho lo que tenía que hacer igual que hizo la película así que aquí queda mi comentario de Sporros muchas gracias por haber visto el vídeo visto el vídeo dadle like compartidlo suscribiros si no lo habíais hecho poned ahí vuestros comentarios qué pensáis sobre la película qué pensáis sobre su final qué pensáis sobre el asesino qué pensáis sobre Rex qué pensáis de las similitudes de esto con los casos reales y finalmente decir que si os gusta mi contenido y queréis colaborar con él pedir alguna reseña a vuestro gusto o ver las reseñas antes que nadie antes de que se publiquen aquí pues tenéis aquí abajo el botón de unirse el link a Patreon y el link a Paypal muchas gracias y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!